Ok, el mes pasado hablamos sobre las perturbaciones de la actividad de los líquidos y relación con chi y la sangre. Kiker dice que líquido, problema de líquido, problema de chi, problema de sangre, cómo está relacionado y cuáles tipos de síntomas puede tener. ¿Ok? Este es el significado. Entonces acá, tres cosas. Primero es, líquido y chi salió junto. ¿Ok? Un ejemplo, transpirar suor cuando el líquido está saliendo, chi también salió junto con el líquido. Y yo he hablado el mes pasado, creo que un ejemplo con accidente carro, accidente auto. ¿Cierto? Un accidente y el paciente pierde mucho líquido y la sangre. En este momento, el paciente puede perder chi también en el mismo tiempo. Porque el chi sale junto, está siguiendo, siguiendo líquido. ¿Ok? Por esto, transpiración, diareas, vómitos, todo tenemos que tomar cuidado. ¿Ok? Siempre. Entonces, por ejemplo, está cogiendo mucho tiempo, maratón, transpiración o diárea por alguna acción y vómitos, perdiendo comida. En este momento, puedes perder chi. ¿Ok? Segundo, agotamiento de los líquidos orgánicos y secuedad de la sangre. Aquí es, sobre líquido y sangre, está vacío, junto. ¿Ok? ¿Ok? De alguna manera, la sangre también es un tipo de líquido. ¿Ok? Entonces, haizu son iguales. ¿Ok? Origenes iguales. El líquido y la sangre son la misma cosa. Entonces, cuando pierde mucho la sangre o líquido, pueden suceder estos problemas. Transpiración mucho, también puede suceder el vacío, vacío de la sangre. O también, cuando pierde mucho la sangre, también puede, vacío de líquido también. ¿Ok? Tiene garganta y nariz secas. El calor de los cinco corazones. Y esos cinco corazones son pecho, palma y sola. ¿Ok? Entonces, esos cinco corazones tienen calor. Estos son unos síntomas. Cuando tenemos deficiencia del IN o cuando pierde líquido, puede sentir estos síntomas. generalmente, para los pacientes que tienen deficiencias del riñón, riñón o hígado, especialmente deficiencias del IN puede sentir estos síntomas. Ahora, yo estoy tratando un paciente de una enfermedad un poquito complicada que se llama esclerosis múltipla. Creo que español también igual, igual es. Es esclerosis múltipla. Es una enfermedad muy complicada que se llama esclerosis múltipla. Es una enfermedad que se llama esclerosis múltipla. Es una enfermedad autoinmúltipla. Es una enfermedad autoinmúltipla. Es una enfermedad que genera una enfermedad que genera un calor, calor interno. Y este calor puede queimar, puede queimar, es en la esencia del riñón, es en la esencia del hígado. Entonces, mucho fácilmente queda deficiencia del IN. entonces esto paciente tiene calor de los cinco corazones entonces en mi tratamiento es y esto es importante también medicina está pensando y esto es en esencia del niño está nutriendo cerebro entonces esto es claro si múltipla es problema de cerebro que es el nervo nervo está quemado que es el auto inmun una ataca de alta inmun medicina china esto es una un ejemplo y calor de emoción vamos a hablar sobre emoción un poquito después después un poquito después sobre fuego de emoción también a este caso esto caso y es colores múltipla está rostro y más demarcado de marcado y desecación de la piel y puede puede imaginar estas cosas puede acontecer que sucede puede sucede tercero pérdida de los líquidos orgánicos y éstasis de la sangre entonces cuando la sangre no puede circular bien mucho fácilmente a suceder estadios de la sangre y cuando sangre no está circulando líquido mucho fácil que da deficiencia también entonces los dos dos cosas mucho fácilmente sucede junto síntomas sed secuedad de boca lengua púrpura porque púrpura esto es un síntoma y estados de la sangre cuando estados de la sangre la lengua queda púrpura o con el color más para escuro y cerca con puntos y ola seos que punto violaces estos también a estados de la sangre ok entonces porque pierde líquido lengua puede quedar seca también ok